Pues muy contentos por esta campaña en colaboración con la coordinación de planeación de infraestructura de la Universidad Michoacana con la maestra Cindy Lara. Pues vamos a sembrar aproximadamente 350 arbolitos de distintas especies y pues en toda esta zona que se pueden ver con la cámara prácticamente no hay árboles en esta parte universitaria. ¿Solamente va a ser en este espacio o vas a ser en una segunda etapa más? Pues mira, primero vamos a empezar por estos que nos los ha donado el municipio de Morelia y para reparar algunos que se tuvieron que quitar de Ciudad Universitaria porque podían causar pues ya algún accidente, estaban deteriorados. Y posteriormente pues sí pensamos buscar más arbolitos para poder sembrar donde hagan falta. ¿Cuántos árboles son los que se van a sembrar y cuánta gente la desea participar? Pues hoy 350 árboles se van a plantar y pues se convocó a todo el funcionariado de la universidad universitaria y directores y directoras de las distintas escuelas de la universidad. ¿Algún mensaje que quieras enviar a todos los árboles? Pues invitarlos, como dijo la rectora hoy en este arranque, a que sembremos un árbol. La verdad es que le hemos hecho mucho daño a nuestro medio ambiente y pues nos hace falta regresarle un poco. No lo vamos a poder regresar como estaba antes. Hay un proverbio chino que dice que el mejor momento para sembrar un árbol fue hace 20 años y el segundo mejor momento es ahora. Entonces pues los invitamos a que planten un árbol.